Hola luceros de nuevo, pues sí que está una tonta, ahora os enseño la compra del vídeo que os acabo de subir y la novedad, como no te acostumbras a subir novedades y la novedad nos la he enseñado, así es que ahora pondré segunda parte, no, pondré la novedad se me ha olvidado la novedad, os lo voy a enseñar, mirad ahora estoy hablándome enrollado y todo el cachondeo, os enseño la compra os comento lo de la novedad aquí de Castilla-La Mancha que viene ya tarde porque seguro que a lo mejor alguna ola, yo no lo he visto pero seguro que sí, la habéis enseñado alguna o si lo he visto no me acuerdo como siempre se enseñan novedades, mirad de la perfumería, como os digo, a 3.75, mirad que pintalabios más bonito, yo como no veo mate son mate, mirad esto es la novedad que ha venido en mi mercadona para que veáis que si alguna lo sabéis, si vamos atrasados le he hecho, tenía que venir la novedad en los mercadonas el mismo día ¿verdad? ¿qué pensáis vosotras? ¿eh? esa es la marca, mirad que color tan precioso como os lo enseño que color tan bonito, dice mi madre así no se ve, es un rosita, no se ve dice mi madre porque yo sé que lo he comprado, porque sé, se lo voy a dar porque sé que a ella le gusta y dice la pobre mía ay, porque ella se pinta, cuando sale se pinta, claro y dice, ay hija son mate dice, qué bonito digo, pues sí este era, este no, este no es a ver, esperaos no, 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 no este es el que me gusta a mí este es el que me quedo yo es precioso, es mate mirad qué color tan lindo este es mate y este es el que yo me voy a quedar qué mal se ve bueno y este es el que me ha dicho ella, que es lo mismo, lógicamente pues esto es la novedad aquí a 3.75 este es el que me ha dicho ella hija mía perdóname en el otro vídeo os lo he dicho que tengo esto del tinte porque es muy escandaloso el tinte ¿veis? y este es el que me ha dicho este color es el que ella usa cuando sale mira, aquí como está esto de atrás negro gris, fuerte se ve pues hija qué tonta esta es la novedad y voy me despido de vosotras os deseo feliz fin de semana y no y no os enseño la novedad ay madre de verdad y es las prisas que tengo para la fideua ahora veréis el vídeo y diréis anda si se ha despedido Ana Isabel y no nos ha enseñado mirad qué bonito qué lindo el rosita este fusia por eso dice mi madre ay qué bonito digo sí, sí, te lo he comprado para ti cariño ¿veis? qué lindos bueno pues esta es la novedad y son la una me voy a hacer la fideua ahora subiré el vídeo de la compra y luego este pondré de título se me olvidó la novedad o novedad ya está me voy a poner son cosas que esta una tiene tantas cosas en la cabeza luceros pues mirad esta es la novedad de mi mercadona hoy hoy lo han traído hoy ya lo sabéis corazones míos bueno que ahora si me despido de este vídeo va a ser muy cortito pero bueno os tenía que enseñarnos iba a dejar con la duda todo el fin de semana venga os quiero mucho otra vez me despido otra vez con el ojito y lo sabéis ahora sí lo sabéis ojito no lo sabéis ojito ¡Gracias!